AMLO, los impuestos de los grandes contribuyentes se destinarán a la reactivación de la economía popular o a las becas. El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que el dinero que paguen los 15 grandes contribuyentes que en conjunto deben 50 mil millones de pesos a la hacienda pública se utilizarían para impulsar la reactivación económica desde los micro y pequeños empresarios o becas para que médicos generales estudien especialidades en el extranjero. En conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que el gobierno federal ha destinado más de 300 mil becas de 2.400 pesos mensuales a estudiantes universitarios de bajos recursos, lo que implica una inversión de 7.500 millones de pesos al año. Esta cifra dijo es cercana a los 8 mil millones de pesos que Walmart recientemente pagó en impuestos al servicio de administración tributaria. Con los 8 mil de Walmart se pagan las 300 mil becas de 2.400 pesos a estudiantes de nivel superior, pero con ese mismo dinero alcanzaría para que en vez de 2.400 pesos se elevara 10 veces a 24 mil pesos, poco más de mil dólares por mes. Puede ser que sea más que eso, depende del país, pero estaríamos hablando de 10 de 15 mil pesos para mandar a estudiar a 30 mil estudiantes en especialidades que no tenemos aquí en México. Explicó, agregó que los 30 mil becarios regresarían en el 2024 a trabajar en hospitales públicos durante cierto tiempo, retribuir al pueblo de México la inversión en su formación de estos estudiantes. Estudiantes indicó que el país ampliará la capacidad de enseñanza de especialidades médicas para 10 mil médicos generales. Vamos a aumentar a 10 mil y 30 mil en el extranjero, subrayó el mandatario. El jefe del Ejecutivo celebró que las corporaciones nacionales e internacionales han comenzado a ponerse al día con el pago de sus impuestos, por lo que mayo terminará con un aumento en la recaudación. Aún con la pandemia, aún con la parálisis económica, la gente está cumpliendo y les agradecemos mucho. Yo le digo a veces a los empresarios, no hace falta la filantropía. Si lo quieren hacer, qué bueno que se piense en lo humanitario. Pero el empresario es fundamental si invierte, si crea empleos y si paga sus impuestos. Con eso expresó. Afirmó que las fundaciones para apoyar en la educación, en la salud o a la gente pobre desde el sector privado es un añadido. Sin embargo, corresponde al Estado cumplir su responsabilidad social a través del dinero de los impuestos de los contribuyentes. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.